Y hacemos unas cositas aquí, con la banda armamos. ¡Qué placer! ¿Sabes qué, Ricardo? Cuando era chiquita... Pará, que le quiero contar una historia. Cuando era chiquita, tenía siete años, ocho años, mi mamá es fanática tuya, y escuchábamos tus discos en los viajes a Cari Loques, que da acá cuatro horas. Sí. Y yo crecí con tu música. Y escucharte en vivo es más mágico que escucharte en un disco. Te juro, ahí eso no es tan fácil conseguirlo a un artista. Así que nada, me encanta. Bueno, pues mándale de mi parte a tu mamá, que muchas gracias. No, obvio, pero yo te cuento mi experiencia. Y nada, es como volver a mi niñez y escucharte... Y la gente va castigando a los hijos con el cassette o con el... Hasta que los hijos se lo graban. Castillo. A ver, sí, contá, 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 cántalos. ¿Es esa? Sí. Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Y un cesto de flores en medio del saguá Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso y al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelos de estación En mirando al amor del limón O elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Para ustedes, para ustedes